muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar al habla marcial hoy os traigo un vídeo de preguntas y respuestas acerca de la personalización de las naves así que nada sin más dilación empecemos con el vídeo pues básicamente el equipo a partir de la serie 300 están dando la posibilidad de hacer una nave que sea muy nuestra muy propia muy personalizada a nuestro carácter a nuestro estilo y a nuestra manera de juego con por ejemplo opciones de personalización que van desde trabajos en la pintura del exterior hasta bueno artículos decorativos y mucho más tened en cuenta que esto de la personalización de naves le valhú como anillo al dedo ya que estamos viendo las características de personajes armaduras y opciones de vestimentas que vamos a tener en un futuro y que ya tenemos ahora mismo en la 3.5 y esto junto con la combinación de los elementos que queremos que luzcan en nuestra nave nos va a permitir definir realmente quiénes somos y ya os adelanto que hay miles de combinaciones posibles bueno pues vamos con la primera pregunta que es fundamental y es si estas personalizaciones van a estar disponibles o no para ser obtenidas con dinero dentro del juego a lo que nos responden que sí que por supuesto que sí además nos recuerdan que desde el principio lo dijeron que casi todo va a estar disponible se podrá conseguir dentro del juego es más añaden que muchos componentes ya se pueden obtener con la moneda del juego a día de hoy aunque claro ya sabemos que se reinicia todo después de cada parche la siguiente pregunta es que qué va a ocurrir con los aspectos de tu nave de la cual te ha llevado tu trabajo personalizarla no y tu tiempo cuando ésta se destruye o la pides al seguro a lo que nos dicen que en estos escenarios las personalizaciones del fabricante están cubiertas por el seguro básico lo que significa que cuando tu nave la la renueves digamos a la piedras al seguro pues ya vendrá con tus personalizaciones y el equipamiento equipado esto significa que ya no tendrás que volver a equipar tus personalizaciones después de que tu nave haya sido destruida o reclamada al seguro y menos mal porque yo soy el típico tonto que se tira mucho tiempo las horas muertas pintándole los detalles y poniéndole todas las cositas así que bien si bien agregan que la 3.5.1 los cambios que vayas a realizar en tu nave digamos que persistirán después de que ésta sea destruida la siguiente pregunta es si habrá más opciones disponibles en cuanto a personalización estamos hablando a lo que nos responden que por supuesto que sí su objetivo es ofrecernos un montón de opciones diferentes para convertir nuestras naves de star citizen en unas naves de star citizen auténticas esta primera iteración es la personalización desde el origen similar como se experimentaría al comprar un automóvil en el mundo real directamente de un fabricante no bueno a medida que el equipo vaya creando nuevas opciones de personalización pues van a planificar que alguno de esos artículos de marca más extraña y de una marca fuera de lo que es el fabricante original van a estar disponibles en unas tiendas que han denominado con el nombre de chop shops como corte de tienda o tienda corte no sé es que mi pronunciación es muy mala da igual bueno en cualquier caso que este tipo de tiendas va a ofrecer una personalización dentro del mercado de repuestos la siguiente pregunta va en relación con la anterior que acabamos de escuchar y es que qué diferencia va a haber entre personalizar tu nave con el fabricante original a hacerlo con una tienda de esta de repuestos y la diferencia es que cuando tú compras una nave al fabricante original y la configuras con este pues la nave va a lucir mejor o peor depende de cómo la configures pero va a lucir bonita y de serie sin embargo si haces la personalización con una de estas tiendas secundarias de postventa pues podrás ponerle un dragón o unas llamas a tu 300 y análogamente con la realidad se me ocurre un ferrari tú te compras un ferrari y no lo puedes comprar rosa con hello kitty como los hay por internet sin embargo se lo puedes hacer en una tienda no en un taller de chapo y pintura no pues ya está similar a eso la siguiente pregunta es que cuánto tiempo vamos a tener que esperar para poder personalizar otras naves no sólo las de origen o la 300 y a lo que nos responden que no tienen una fecha exacta para para esto pero que no obstante están encantados de presentarnos más formas diferentes para que nuestra nave sea nuestra de verdad añaden que van a estar pendiente del feedback de la comunidad que quieren ver los comentarios que les vamos dejando acerca de esta primera interacción de personalización bueno la siguiente pregunta va relacionada a que si esta personalización va a incluir más opciones aparte de opciones solamente estéticas a lo que nos responden que no sólo va a tratarse de chapa y pintura o del tipo de tela que tengamos dentro de la nave sino que van a incluir cosas divertidas no la definen como por ejemplo una radio estéreo de estas un reloj holográfico una máquina de café y algunas cosillas más y nos vuelven a decir que quieren ver el feedback para ver qué tipo de decoraciones le gusta más a la gente en general la siguiente pregunta es muy sencilla pero por qué eligieron la serie 300 para hacer esto de la personalización bueno la respuesta corta es que es la nave más vendida es una de las naves que más popular se ha hecho entre todos los backers de star citizen además tiene tres variantes distintas y ofrece una gran cantidad de opciones siguiente pregunta puedes personalizar tu nave una y otra y otra vez tantas veces como te dé la gana vamos digamos digámoslo así respuesta corta sí pero también hay una respuesta larga nos dicen que como en el mundo real cuando personalizas un automóvil con un fabricante es poco probable que regreses y realices cambios estéticos adicionales debido a que este es el primer lanzamiento la primera iteración y tal pues entonces quieren ofrecernos pues un modo de que podamos probar una y otra vez las diferentes configuraciones nos añaden que a largo plazo vamos a necesitar visitar una especie de centro comercial o distribuidor de postventa para realizar personalizaciones adicionales a las que nos van a ofrecer en un principio la siguiente pregunta es si van a seguir trabajando con esta nueva característica a lo que nos responden que por supuesto al igual que todo lo que está en desarrollo dentro del juego dicen que están ansiosos por la introducción de funcionalidades adicionales en un futuro y también tienen ganas de ver nuestros comentarios al respecto nos lo vuelven a decir otra vez la siguiente pregunta es que hace ya un tiempecillo se prometió la modularidad de las naves la pregunta es podría utilizarse esta herramienta de personalización que se ha creado para intercambiar los aspectos modulares dentro de una nave a lo que nos responden que por supuesto que sí es uno de los planes que tienen el trabajo para crear la tecnología detrás de la personalización será la columna vertebral en un futuro para la modularidad de las naves además nos dicen que mientras están viendo cómo digamos se desarrolla este despliegue inicial van a utilizar una herramienta para pintar y cortar y también esa misma herramienta va a poder utilizarse para colocar cuadros o accesorios modulares completos la siguiente pregunta a rasgos generales es respecto a la gente que ya tenía de antes una serie 300 si va a poder aplicarle esta nueva característica de personalización o que si es sólo para los que adquieran la nave a partir de ahora esta pregunta yo creo que sobraba porque está claro y es evidente que el que tuviera una serie 300 de antes al igual que se le se le actualiza cuando le hacen un rework como es el caso de la serie 300 pues también va a tener la personalización por supuesto que cuando entres en el juego vas a encontrar una guía que te va a ayudar a customizar o personalizar las naves que ya tuvieras de antes en este caso la de la serie 300 la siguiente pregunta es si se podrá utilizar o interactuar con los accesorios de personalización que se puedan agregar a tu nave a través de la herramienta de personalización a lo que nos responden que sí que seguro que sí que tienen algunas cosas muy divertidas en las que están trabajando en un segundo plano y que están muy ansiosos por enseñarnos lo bueno penúltima pregunta los vinilos calcomanías pegatinas y demás van a ser una opción de personalización dentro de esto nuevo que van a meter y dicen que sí que de eso se trata que ese es el plan esta primera iteración de personalización se centra exclusivamente en la experiencia que puedes tener pues en configurar tu nave desde el fabricante no de serie sin embargo están explorando una tecnología adicional que en el fondo te va a ayudar a configurar estas tipo calcomanías vinilos que te van a hacer darle pues tu toque personal personal un ejemplo de esto es ponerle un nombre a tu nave o un número de registro etcétera nos recalcan que están planeando todo esto para unas futuras iteraciones y señores minuto 9 con 20 pasamos a la última pregunta podría este sistema de manera eventual darnos una opción de ponerle voces diferentes a nuestras naves a lo que nos responden que bueno que podría ser posible que no están listos para entrar en detalle sobre este tipo de añadidos a tus naves pero que lo están considerando pues bueno señores con esto doy por finalizado el vídeo ahora es cuando toca decir lo típico de que te suscribas al canal y le des a la campanita para que te lleguen las notificaciones dejan un comentario bla 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 marcial esto guay decirme que me queréis en los comentarios esto lo otro pim pam pum enlaces en la descripción y no me enrollo más señores nos vemos en el universo hasta pronto joder qué alta eres yo creía que no era tan alta viendo la serie bueno si marcial es más bajito que yo tú ya con él lo matas no marcial es un tío muy chiquitito entonces no tengo ni ni para empezar entiendes o no podría partir lo igual que hace con sus finales que no tienen gracias no